Durante la celebración de la provincialización de Santo Domingo, el presidente Daniel Novoa destacó el proyecto para crear la universidad de la localidad. De su parte, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de creación de dicha universidad. Se prevé que el proyecto sea aprobado a finales de noviembre. La tarde de este martes 5 de noviembre se reportó una fuerte lluvia con presencia de granizo en varios sectores de la ciudad de Cuenca, en Azuay. Las fuertes precipitaciones generaron emergencias por inundaciones en varios sectores. Esto permitió mejorar los niveles en los caudales y embalses de la provincia. Operativos policiales durante el feriado decomisaron más de una tonelada de droga en Manaví. Por otro lado, en Quito se registraron 36 accidentes de tránsito durante los días de azueto. En lo internacional, Estados Unidos decide su futuro en las elecciones presidenciales. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump disputan su llegada a la Casa Blanca. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.se, EcuadorTV.se, en el dial de Pública FM y a través de todas nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Meche, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Y recuerden que ahora en sus pantallas ya aparece el código QR, el cual los invitamos siempre a que lo puedan escanear con su teléfono o celular para acceder a la información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Quédense con nosotros. El presidente de la República, Daniel Novoa, participó en la sesión solemne por los 17 años de provincialización de Santo Domingo de los Áchilas. Durante su intervención, el jefe de Estado resaltó que en esa provincia existe un 67% de reducción de homicidios a escala nacional, siendo la zona del país con mayor reducción de este índice. Veamos. Una ceremonia emotiva se realizó en Santo Domingo de los Áchilas a propósito de la conmemoración de los 17 años de provincialización. Sesión solemne en la que participó el presidente Daniel Novoa. Durante su discurso resaltó la disminución del 67% de homicidios en este punto del país, siendo el mayor a escala nacional. La gente puede trabajar, los jóvenes pueden ir a estudiar, los locales pueden operar sin miedo. En la intervención, también el jefe de Estado enfatizó que el trabajo por cada rincón del país incluye obras sociales de salud, viales, entre otras. Hemos entregado ambulancias en los hospitales, ayudas técnicas para personas con discapacidad, bonos para combatir la desnutrición crónica infantil y créditos para emprendedores. Devolvimos la conectividad de la Sierra y la Costa con instalación de tres puentes en distintos sectores de la provincia. Además, el presidente Novoa resaltó el esfuerzo de varias autoridades para la construcción de la universidad estatal en la provincia, con lo cual se prevé ampliar la oferta académica y la oportunidad para que los jóvenes accedan a una carrera de tercer nivel. Una que otros les negaron por mucho tiempo y que hoy es una realidad. Quiero públicamente felicitar también al equipo del Cenecit, a Diana, a como que estuvo también luchando a diario para que las cosas se den. El primer mandatario mencionó que uno de sus compromisos es continuar atendiendo las demandas de niños y jóvenes de nuestro país. Los niños y jóvenes de esta provincia tendrán una universidad para educarse y no una banda para perderse. Sofía Bintimilla, Noticias 7. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de declaración de la Universidad Pública de Santo Domingo de Los Sáchilas. La propuesta fue remitida hace un mes por el Ejecutivo tras contar con el aval presupuestario para su ejecución. Estas imágenes en un futuro cercano se harán realidad, según manifiestan las autoridades nacionales. En 2025 abriría sus puertas la primera universidad estatal de la provincia de Santo Domingo de Los Sáchilas. Marca un hito para Santo Domingo de Los Sáchilas, puesto que esta universidad era el anhelo de los jóvenes de mi provincia por más de 10 años. Así se refiere la ex asesora presidencial, Diana Jacome, a una iniciativa de la que fue partícipe y que para llegar a la Asamblea, donde debe ser aprobada, fue avalada presupuestariamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, por un monto de 35 millones de dólares y más de 344 mil dólares para los estudios. Un proyecto de ley sin aval presupuestario no tiene sentido, no cumple con los requisitos legales y constitucionales y es el presidente de la República quien presenta el proyecto de ley de creación de la Universidad Pública de Santo Domingo. Se prevé que 8 mil jóvenes se inscriban en ella, en una primera etapa en la que estarán disponibles cuatro carreras. Se ofertará agronegocios, alimentos, emprendimiento, innovación y veterinaria. Los terrenos para la construcción ya existen y así como hay planes de expansión, también se prevé aumentar a 16 carreras. Sin embargo, para la creación de la Universidad Pública, la Asamblea debe aprobarla en dos debates. Este martes la Comisión de Educación del Legislativo aprobó con ocho votos afirmativos el informe para primer debate. Para que nuestros jóvenes santodomigueños escojan la educación y no las bandas delictivas a favor. El 12 de noviembre sesionará el Pleno del Parlamento para su primer debate. Luego, el proyecto volverá a la comisión para el texto final, que se someterá a votación y que según los legisladores se aprobará en el Pleno por unanimidad el 21 de noviembre. Y así empezará el camino para que Santo Domingo tenga su universidad pública. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El Gobierno Nacional desembolsó en octubre más de 600 millones de dólares para el pago a proveedores y prestadores externos del Estado, quienes ofrecen servicios en salud como dializadoras. Conozcamos los rublos transferidos. Con el ingreso a noviembre faltan dos meses para cerrar el año fiscal y en los últimos meses el Ministerio de Economía y Finanzas indicó que se ha realizado el pago de las obligaciones presupuestarias pendientes. Estos desembolsos, valorados de millones de dólares, fueron destinados a sectores prioritarios del ámbito social, según la cartera de Estado, con el fin de que no se suspendan las operaciones de los prestadores externos que atienden a pacientes de la red pública de salud o del seguro social. En octubre, las cifras oficiales indican que se transfirieron los siguientes valores. 106 millones para los beneficiarios del bono de desarrollo humano, 14 millones a las clínicas dializadoras privadas que tienen relación contractual con el Ministerio de Salud, 15 millones para Solca, 8 millones para la Junta de Beneficiencia de Guayaquil y otros 8 millones para los prestadores de convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 17 millones para el pago de contado por incentivos jubilares en el sector público. Y casi 6 millones por el servicio público para pago de accidentes de tránsito. En cuanto a las dializadoras, días atrás ya se había pronunciado el Ministro de Salud sobre la deuda. 140 millones sumada a la parte del 2024, es decir, esa ha sido la facturación que se ha hecho, pero la deuda al final del 2023 fue de 100 millones de dólares. Nosotros hemos pagado 60 millones con la cuota de octubre y esperamos en el mes de noviembre y diciembre cerrar probablemente cerca de los 100 millones de dólares. Pero el Estado también mantenía haberes pendientes con proveedores a cargo de la alimentación en hospitales, limpieza y seguridad. Todos ellos recibieron en octubre 263 millones, mientras que los gobiernos autónomos descentralizados obtuvieron el pago de septiembre por un monto de 233 millones. En este octubre del 2024, el Ministerio de Economía y Finanzas desembolsó un total de 670 millones de dólares, con lo cual la prestación de servicios públicos, señalan, continuará. La Utaro Andrade Castro, Noticias 7. Energía, Ecuador. Y mucha atención porque hace pocos minutos el presidente Daniel Novoa emitió el decreto 444 que permite a las entidades financieras públicas, privadas, populares y solidarias, así como las casas comerciales, otorgar un alivio económico a las familias que mantengan deudas tras la situación energética y económica que atraviesa el país. Estos establecimientos podrán crear programas de diferimiento extraordinario y temporal de las obligaciones financieras de sus clientes hasta por 90 días. El primer mandatario recalca que no se podrán implementar cobros adicionales por intereses, moratorias ni multas. En el decreto también se requiere a los proveedores de servicios de Internet que implementen las medidas de compensación a los usuarios, así como las facilidades de pago en las planillas. La tarde de este martes 5 de noviembre se reportó una fuerte lluvia con presencia de granizo en varios sectores de la ciudad de Cuenca, en Azuay. Las fuertes precipitaciones generaron emergencias por inundaciones en varios sectores, pero también permitió mejorar los niveles de los caudales y embalses de la provincia. Después de 116 días de sequía en el sur del país, la tarde de este martes 5 de noviembre, usuarios en redes sociales reportaron la caída de fuerte lluvia con granizo en Cuenca, provincia de Azuay. Lo que está ocasionando es que en las mañanas nosotros tengamos un fuerte calentamiento, mucha temperatura, mucha radiación y en la tarde tener las condiciones todavía de humedad, esta misma temperatura, este mismo calentamiento de la mañana ayuda a que esta humedad se transforme en un tipo de precipitación convectiva y genere este tipo de lluvias. Al ECO 911 ingresaron llamadas de emergencia por inundaciones en varios sectores de la ciudad, como la autopista Cuenca, Azuay, también la autopista Felipe II y las avenidas González Suárez, la calle Alfonso Gérvez y Manuel Vega. Sin embargo, según el Instituto de Meteorología e Hidrología Dinámica, las lluvias no serán constantes. El rescuoso de los próximos al menos dos días sí tenemos un panorama similar, es decir, que sí podemos tener eventos de precipitación en la tarde. Sin embargo, estos tienden a ser de corta duración, como lo fue el día de hoy. Este escenario es posible que sí se repita en la parte de Cuenca, en la parte también de la cordillera, justamente la cordillera sur, al menos de aquí hasta el día jueves, el día viernes más bien, allí tiende a disminuir un poco más la probabilidad de que se den estos eventos de precipitación. Estas precipitaciones permitieron el incremento de los niveles de los caudales de la provincia. El río Tomebamba subió a 2.95 metros cúbicos por segundo. El Tarqui subió a 3.94 metros, mientras que el Yanuncay se incrementó a 2.81 metros cúbicos por segundo. Esto se considera normal. Mientras tanto, el Machangara se mantiene en 1.45 metros cúbicos por segundo. También las precipitaciones provocaron el aumento repentino del caudal del río Mazar, que hasta las 5 de la tarde se ubicó en 16.5 metros cúbicos por segundo. Este caudal alimenta la represa del mismo nombre, cuya cota está en 2.115 metros, 17 más de su nivel mínimo. Desde el pasado 1 de noviembre, el Ministerio de Energía y CELEC decidieron activar el complejo Mazar, que permite la generación de tres centrales eléctricas. Hasta las 18 horas de este martes, la central Mazar produjo 57.88 megavatios con una turbina. La central Molino produjo 505.97 megavatios con seis turbinas, mientras que sopladora generó 300.96 megavatios con dos turbinas. Coca-Cola Sinclair, hasta el cierre de esta edición, opera con el 32% de su capacidad. La activación del complejo Mazar ha permitido que los racionamientos energéticos se reduzcan a seis horas diarias. Estos horarios estarán vigentes hasta el domingo 10 de noviembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, desde este martes 5 de noviembre hasta el sábado 9, el Ministerio de Electricidad mantendrá los racionamientos de energía con una duración promedio de seis horas. Los cronogramas de corte fueron publicados por cada una de las empresas de distribución. Veamos. Para los siguientes cinco días se mantendrán los racionamientos de energía con una extensión promedio de seis horas. Según el cronograma publicado la noche de este lunes por la empresa eléctrica Quito, en algunos sectores de la capital hay modificación de horarios, por ejemplo, de 3 a 6 de la mañana y de 9 a 12 del mediodía. En otros, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana y desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Hay zonas donde los cortes de luz se aplicarán desde las 9 de la mañana hasta el mediodía y desde las 18 horas hasta las 9 de la noche. En varias zonas del norte de Quito especialmente, la luz se irá desde las 3 de la mañana hasta las 6 y en la jornada vespertina de 3 a 6 de la tarde. En el caso de Guayaquil, los horarios de Senel reflejan que los cortes serán divididos en dos franjas. De forma general, todos los sectores tendrán cortes de tres horas entre la madrugada y mañana. Las otras tres horas están programadas para la tarde o noche según cada zona. En otras zonas del país se aplica el mismo esquema según las competencias de cada una de las empresas de distribución. Javier Ceballos, Noticias 7. En medio de la emergencia eléctrica que enfrenta Ecuador, el país busca alternativas para asegurar un suministro energético sostenible y confiable. En nuestro programa Perspectiva 7, expertos en energía discutieron las posibles soluciones y proyectos en marcha que podrían transformar el panorama energético del país a mediano y largo plazo. Las alternativas para proyectar la generación eléctrica al futuro en Ecuador son variadas y algunas ya están en ejecución. Por ejemplo, el proyecto geotérmico Chachimbiro en la provincia de Imbabura, financiado por Japón. Isabel Bernal, especialista en energías renovables, destacó en Perspectiva 7 la viabilidad de esta energía que busca aprovechar el calor interno de la tierra para generar electricidad de manera sostenible. Ese proyecto es viable porque yo no estoy afectando a un río, a un río. Estoy trabajando con el calor interno de la tierra y con aguas subterráneas, que son dos recursos abundantes. Rodrigo Torres, especialista en tecnologías geoespaciales, enfatizó la importancia de verificar los sitios donde se pueden instalar nuevos proyectos, ya sea proyectos eólicos o solares con base en datos confiables. El sector del aroma en Manaví ha sido identificado como un lugar potencial para desarrollar proyectos eólicos y fotovoltaicos. Buenos estudios de respaldo y hacerle caso a los estudios, porque muchas veces hay estudios que al inicio de un proyecto, pero que a lo largo de algún proceso, del periodo de tiempo, no se les hace caso. Por su parte, Sebastián Rivadenegr, experto en energía nuclear, abordó la posibilidad de avanzar hacia la energía nuclear en Ecuador, considerando el anuncio del presidente Daniel Loboa, del inicio de diálogos con el gobierno de Francia sobre el tema. Rivadenegr reconoció que la energía nuclear presenta desafíos especialmente en cuanto al manejo de desechos y la necesidad de técnicos altamente calificados. El momento que el Ecuador esté entrenado y sepa cómo manejar centrales a vapor, ahí se podrá hablar de energía nuclear ya como un proyecto serio. En el programa Perspectiva 7 además se mencionó la generación a través del gas que se quema de los pozos petroleros con motores especiales, generación térmica con carbón y centrales a vapor como opciones viables para el futuro del país sin necesidad de depender de la hidroelectricidad. Romel Garzón, Noticias 7. En respuesta a la emergencia energética que enfrenta el país, Ban Ecuador lanzó nuevas líneas de crédito en condiciones blandas destinadas a apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas en la adquisición sobre todo de generadores de combustibles fósiles y paneles solares. Este esfuerzo busca mitigar los efectos de los racionamientos energéticos y promover la autosuficiencia energética entre los negocios del país. El presidente de la República, Daniel Oboa, realizó el anuncio hace varios días como parte de las acciones para enfrentar la emergencia energética y apoyar al sector productivo a través de créditos en condiciones blandas para la adquisición de equipos de generación eléctrica. Ban Ecuador así presentó las dos opciones de financiamiento disponibles. El primero, dirigido a la compra de generadores de combustibles fósiles y el segundo para la compra de paneles solares y equipos de generación alternativa. Ban Ecuador ofrece microcréditos que van desde los 600 hasta los 20 mil dólares con un plazo de hasta tres años y un periodo de gracia de seis meses a una tasa del 16%. Para pequeñas y medianas empresas o pymes, los créditos van desde los 3 mil hasta los 3 millones de dólares con una tasa del 11.86% en condiciones similares. Este último con el objetivo de fomentar la energía limpia y sostenible. En esta línea de pymes o pequeñas y medianas empresas estamos impulsando la línea de generación fotovoltaica, es decir, a través de pequeñas plantas o pequeñas plantas generadoras de electricidad a través de paneles solares. Para acceder a los microcréditos, las empresas deben presentar documentos comerciales básicos y acercarse a las oficinas de Ban Ecuador en todo el país para solicitar información. Para el caso de microcréditos, simplemente los requisitos básicos, copia de cédula, RUC, si es que es un establecimiento, escritura de constitución, si es que es una empresa, que nos demuestren su estado patrimonial, sus puentes de ingreso. En los casos de las mil pymes, obviamente necesitamos conocer su plan de negocios para entender su flujo de caja. En lo que va del año, Ban Ecuador ha colocado 1.300 millones de dólares en créditos para la producción, es decir, 800 millones en microcréditos y 500 millones para pequeñas y medianas empresas. Hasta fin de año, espera colocar un total de 1.400 millones de dólares. Rommel Garzón, Noticias 7. En Quito, los vehículos eléctricos podrán estacionarse sin costo en cualquier parqueadero municipal o en la zona azul. Para ello, solo necesitará mostrar la matrícula del vehículo al momento de tomar un ticket en el punto de recaudación. Esta exoneración de la tarifa aplicará a los siete días de la semana, incluidos los feriados, mientras que autos híbridos tendrán una reducción del 50% del valor del parqueadero municipal, que por ejemplo, en el centro histórico la tarifa diurna será de 37 centavos y en la zona azul de 20 centavos. La medida empezó a aplicar desde hoy, martes 5 de noviembre. DANA, LA DEVASTACIÓN De regreso con más información, amigos y a lo internacional, les contamos que Dana no se marcha de España y continúa causando estragos, mientras sigue sin encontrarse la totalidad de desaparecidos. El temporal asciende por el territorio español y afecta a Cataluña y Barcelona. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes un plan de ayuda para los afectados por las inundaciones al sureste del país. El socialista indicó que se destinará un equivalente a 11.550 millones de dólares para las personas y negocios afectados por la DAN, que dejó a más de 200 muertos. La estimación que hacemos es que con ello vamos a estar beneficiando a 65.000 trabajadores y trabajadoras autónomos y en torno a 30.000 empresas, fundamentalmente pequeña empresa y mediana empresa. Sánchez indicó que el gobierno cubrirá el 100% en que incurran los ayuntamientos para ayudar a sus habitantes y para la limpieza de calles que aún están con escombros. Según informó el Ejecutivo, se ha restablecido la electricidad en el 98% de las viviendas y se ha reparado el 68% de las líneas telefónicas que estaban dañadas. Además, se repararon 40 kilómetros de carretera y 74 kilómetros de líneas férreas. Aún así, la prioridad sigue siendo encontrar a los desaparecidos, de los cuales todavía no hay una cifra certera. Mientras tanto, la DAN sigue en España y se mueve a Cataluña y a Barcelona. En las últimas horas, la Agencia Estatal de Meteorología emitió un aviso rojo para el litoral de Barcelona, la alerta máxima en una escala de tres, por peligro extremo por lluvias torrenciales. Las intensas lluvias que azotan desde las primeras horas del día han causado un caos en movilidad, ya que deja inundaciones en carreteras y diversas zonas de la región, incluido el aeropuerto El Prat, donde genera varios retrasos y desviaciones. Además, ha provocado la suspensión del servicio de trenes. Ante la cantidad de lluvia que cae sobre Barcelona, el Ayuntamiento activó el Plan Municipal de Emergencia por Insuficiencia Trenante en fase de alerta, debido al riesgo que el alcantarillado no pueda procesar el agua que cae sobre la ciudad. Emilia Reynoso, Noticias 7. La embajada ecuatoriana está en la búsqueda de los compatriotas afectados por el fenómeno atmosférico La Dana que enfrenta España. En ese país se ha activado un formulario para llevar la ayuda. Adicionalmente, se coordina con el gobierno español para que los ecuatorianos que trabajan y viven en ese país se acojan a los beneficios anunciados por el gobierno español. Durante la emergencia en Valencia, hace varios días, alrededor de 20 ecuatorianos fueron reportados como desaparecidos, pero fueron encontrados sin novedad. De ellos, sin embargo, se reportó una persona fallecida, Leonardo Zambrano Carranza, de 69 años. La embajada ecuatoriana en España está brindando todo el apoyo a sus familiares. El apoyo para que tenga su funeral y tenga su velación como corresponde. Personal del consulado ecuatoriano en Valencia se ha trasladado también a poblaciones como Alfafar y Paiporta, las más afectadas por La Dana, para contactar a la comunidad ecuatoriana y se ha emitido un formulario virtual para llevar la ayuda. Este formulario que se va a generar en forma amplia es para que todos se inscriban y para que todos están alertas. Nosotros, a través de las redes sociales, estamos informando de las disposiciones de emergencia que están dadas para que tengamos los cuidados pertinentes. Se coordina para que los ecuatorianos que viven y trabajan en España puedan acceder a los incentivos anunciados por el gobierno español para esta emergencia. Asesorarles para que puedan recurrir a los seguros y también a los beneficios que está dando en este momento España al decretar estado de desastre y, por lo tanto, va a contribuir con mucho dinero justamente para el apoyo. Y ahí tiene que darse también, por supuesto, a los ecuatorianos que además han venido aquí a España a aportar a la producción. La sede diplomática ecuatoriana ofreció también sus instalaciones para recibir las donaciones y desde allí coordinar la entrega a los afectados en general, no solo ecuatorianos. Romel Garzón, Noticias 7. Durante el feriado nacional en el Distrito Metropolitano de Quito se registraron 36 siniestros de tránsito. En las diferentes vías y avenidas de la capital, tres personas perdieron la vida y varias resultaron heridas. En la actualidad, la Simón Bolívar es una de las vías con más carga vehicular. Se estima que cerca de 100 mil automotores circulan al día por esta perimetral, cuyo límite de velocidad para autos livianos es de 90 kilómetros por hora. Las autoridades de tránsito exhortaron a los usuarios a manejar respetando las leyes de tránsito. Un gran porcentaje de los siniestros se debe a la impericia de los conductores. El trabajo ha sido arduo durante estos cinco días. Se ha desplegado 1.100 funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito, también logística en todo el sector. En el feriado que terminamos en el Distrito Metropolitano de Quito, según la AMT, se reportaron 36 siniestros, tres menos que el año anterior, que fueron 39, 28 lesionados, dos menos que el 2023, donde se reportaron 31 y lamentablemente tres fallecidos, dos más que el año pasado. Hemos disminuido, pero también tenemos lamentablemente los tres fallecidos. Entre los siniestros más graves están el registrado el viernes 1 de noviembre en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. Un tanquero de leche y dos vehículos livianos se vieron involucrados en un accidente que dejó cinco personas heridas. El otro se reportó el lunes en horas de la mañana, a la altura de San Juan de Cumbayá, en sentido sur-norte. Un camión pequeño que transportaba planchas de cartón se volcó, dejando sin vida a dos de sus ocupantes, cuyos cuerpos fueron rescatados de la cabina. En base a la estadística que lleva la Agencia Metropolitana de Tránsito, se han detectado diferentes puntos negros en los cuales los conductores exceden el límite de velocidad. También tenemos el tema de ingesta de alcohol. Tenga en cuenta que más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Iván Casamen, Noticias 7. Operativos policiales a nivel nacional dejaron buenos resultados por el feriado de defuntos y de independencia de Cuenca. En Manaví, tras labores investigativas, decomisaron más de una tonelada de droga que tenían como destino mercados internacionales. En un operativo de gran impacto, agentes antinarcóticos allanaron un inmueble ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, Cantón, Porto Viejo, que dejó el decomiso de una tonelada a 400 kilos de cocaína. El cargamento estaba encaletado al interior de una casa, la que era custodiada por varios sujetos. Número de dosis que se sacan del mercado de esta incautación, 14 millones 775 mil dosis. En el marco del estado de excepción se ejecutó el operativo cero impunidad donde fueron detenidos un ecuatoriano, dos mexicanos y un colombiano, quienes serían integrantes de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas a gran escala. El alcaloide en los Estados Unidos tendría un valor aproximado de más de 29 millones de dólares y el doble en Europa. Y una afectación económica a esta banda desarticulada en Ecuador de 3 millones de dólares afectados. Deman había esmeraldas para conocer la productividad policial obtenida a través de operaciones antidelincuenciales, 487 operativos en distintos lugares de la provincia que dejaron 19 personas detenidas por diferentes causas, 20 armas de fuego decomisadas, 6 vehículos recuperados, así como 78 motocicletas. El trabajo fue en base a la georreferenciación del delito que permitió bajar el nivel de violencia en la provincia fronteriza. Voy a hacer una comparación con el año 2023, donde a la misma fecha, dentro de este mismo feriado, tuvimos 10 muertes violentas. Es decir, en este año 2024 tuvimos 7 con el caso de Cachemalera, es decir, tuvimos una reducción. Mientras en la capital agentes de la Brigada Anticriminal desarticularon una organización presuntamente implicada en el robo de vehículos y autopartes, de acuerdo a los seguimientos, contactaban a las víctimas a través de plataformas digitales solicitando el servicio de taxi para luego someter al conductor con armas blancas y de fuego. Las personas reconocen a los asaltantes o a los que cometieron el delito, los reconocen plenamente. Cabe mencionar que fueron cuatro personas las aprendidas. A nivel nacional, más de 9.000 operativos se ejecutaron durante el feriado por el Día de los Difuntos de Independencia de Cuenca, que dejaron 950 detenidos, 100 armas decomisadas y más de dos toneladas de droga incautadas. Iván Casamen, Noticias 7. Ocho meses de prisión es la sentencia que recibió el joven Dilan A por provocar el incendio forestal en Huápulo, en Quito, que fue calificado como el peor de los últimos 30 años. El procesado fue acusado de ser el autor directo del delito de incendios forestales y de vegetación, una causa penal con privación de la libertad. Además de esa sanción, el sentenciado deberá pagar una multa de cuatro salarios básicos unificados, es decir, 1.840 dólares como reparación integral. El miércoles está previsto que se juzgue a otros dos procesados por los incendios de El Panecillo y en la Eloy Alfaro. Calendario electoral. Y atención porque el candidato presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, Pedro Granja, anunció que evalúa desistir de la campaña electoral para las elecciones de febrero del 2025 por los riesgos a su integridad tras el atentado que sufrió el candidato a la Asamblea de su agrupación, José Lito Arguello. Según Granja, existe la posibilidad de que retorne a Italia, país donde reside. Sin embargo, esto no significa que deje de ser candidato, pues las candidaturas son irrenunciables y su posturación ya fue aprobada por el CNE. La Policía Nacional ha indicado que 171 servidores policiales se encargan de brindar la seguridad a los 16 presidenciables y existen protocolos para su custodia. Cada uno de los 16 candidatos dispondrá de una cápsula de nueve funcionales policiales dependiendo del nivel de riesgo. Esto incluye también la asignación de 64 vehículos como parte del compromiso del Gobierno Nacional. Apoyo militar internacional. Gisela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana, preside la comisión ocasional que debe tramitar la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución para permitir la instalación de bases militares extranjeras en nuestro país. Esta mesa legislativa espera que en esta semana puedan recibir los primeros criterios de expertos y autoridades para analizar la conveniencia o no de que milicias internacionales ayuden a Ecuador en la lucha antidelincuencial. Quien expresó abiertamente estar en contra de la instalación de bases militares extranjeras en el país, preside la comisión que se encargará de tramitar esta reforma constitucional de iniciativa presidencial. Gisela Garzón expuso que pese a su criterio y posición personal, respetará lo que la comisión haga y el Pleno Legislativo decida. Pero reafirma que apoyo militar foráneo no es la vía si no hay una presencia del Estado en zonas vulnerables a la narcodelincuencia. Con política pública real, cierta desde lo social, con un ministerio con un presupuesto ejecutado y una serie de insumos adicionales, logramos ser un país seguro. En la otra orilla, hay comisionados que piensan que este tema no tiene que centrarse en un debate ideológico-doctrinario, sino práctico. Partir de las carencias que tanto Fuerzas Armadas y Policía tienen y reforzarse con experiencias y cooperación de otros países. Y pensar que la alta criminalidad que tiene América Latina y el mundo justamente necesitan de acciones concretas, multilaterales y bilaterales. ¿Y esto qué significa? Significa una cooperación internacional con aspectos como justicia, como defensa, como inteligencia, como investigación criminal. Ayuda internacional que no tendrá libre albedrío, deberá ser regulada y normada si a la final la Asamblea y los ciudadanos optan por el sí a esta reforma parcial a la Constitución. Lo que ha dicho la Corte Constitucional hasta el día de hoy es que ha autorizado el proceso para que sea reforma. En la comisión tendremos que analizar, como cualquier otra comisión ocasional, los pros y los contras de lo mencionado por la Corte Constitucional, darle paso a lo que corresponde procesalmente. Como vicepresidente de esta comisión fue designado el parlamentario por el Bloque de Independientes, Rafael Dávila. Javier Ceballos, Noticias 7. El Ministerio de Salud superó la meta de renovación de ambulancias para la red de salud pública, esto tras los vehículos que no habían podido ser reemplazados. En este caso, ahora las 24 provincias del país cuentan con unidades para que puedan llegar a las zonas urbanas y rurales. La meta del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud era adquirir 159 ambulancias para renovar parte de la flota que durante 12 años no se contempló como parte importante de la planificación para mejorar la calidad de atención en el país. Sin embargo, esta meta fue superada y en total se entregaron a las nueve coordinaciones zonales de la red de salud pública 186 nuevas ambulancias que servirán para la atención prehospitalaria en las zonas urbanas y rurales. Son vehículos 4x2 y 4x4 que reforzarán la cobertura médica del país e impulsarán la prevención para evitar que existan complicaciones en los pacientes, quienes por no tener la posibilidad de realizarse chequeos rutinarios constantes o controles oportunos podrían incrementar el riesgo a padecer enfermedades graves. Las ambulancias cumplen con estándares de calidad internacional que incluyen equipamiento de soporte vital avanzado, kits de atención de parto y atención neonatal, dispositivos para el control de signos vitales, manejo de trauma y resucitación cardiopulmonar. La adquisición se dio por un convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos con una inversión de 26.4 millones de dólares. Las primeras nuevas ambulancias se entregaron en junio de este año. Fueron 126. Todas las regiones del país se contemplaron. El último grupo de ambulancias se distribuyó en Carchi, Napo, Orellana, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Manaví, Bolívar, Los Ríos y Zamorachín, Chipe. Sofía Vintimilla, Noticias 7. ¿Ha oído hablar alguna vez de los payasos humanitarios? Si no es así, vamos a contarle de qué se trata. Es una organización que trabaja para brindar apoyo y compañía a personas enfermas o en situaciones vulnerables. A través de su labor, esta iniciativa llega a cientos de personas ofreciendo momentos de alegría y alivio emocional en contextos difíciles. El secreto, dicen, está en la nariz. Sí, esa pequeña bolita roja que es responsable directa de las más alegres emociones. Es el momento justo en el que gente normal, común y corriente, se transforma en un clown, o en este caso, en un payaso humanitario, una fundación que ya lleva un tiempo en Ecuador. Han sido los protagonistas de innumerables momentos de alegría y solidaridad. Nosotros trabajamos a través de la terapia de la risa. Vamos a distintos sitios donde haya gente vulnerable, albergues, orfanatos, hospitales, geriátricos. Siempre pensamos en desdramatizar los espacios, porque, por ejemplo, a nadie le gusta estar enfermo. Entonces, estar en un hospital y que te llegue un grupo de payasos a cambiarte tu momento, porque no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el momento de las personas. Acá se trabaja con el voluntariado, se ayuda a quien lo necesita, a veces con abrazos, otros tantos con regalos. Y siempre con total y sincera alegría. De granito en granito podemos hacer una montaña, eso indiscutiblemente. Podemos apoyarnos reposteando nuestras historias, empresas que tengan, digamos, un sobrestock en algún artículo. Ojo, pero no cualquiera puede ser voluntario. Acá las cosas se hacen con compromiso. Primero se les hace una preselección, que incluso es llenar un formulario, es ir a la Carolina, que hacemos ahí algunas entrevistas, hacemos juegos y todo, donde nosotros seleccionamos a la gente. Y después de eso se les hace un taller extenso de tres días, donde pueden ir a empezar ya a conocer formas de motivar a la gente a la que vamos a llegar, la parte de improvisación, juegos. Entonces, es todo un taller y capacitación que se les tiene que dar. La Fundación Payasos Humanitarios, entonces, está por cumplir cinco años en el Ecuador. Está también en otros países sudamericanos. Y su misión es ya muy clara. Invitemos a todos los que nos están viendo el 16 y 17 de noviembre, en el Centro de Arte Contemporáneo, va a haber una exposición fotográfica, donde vas a estar tú, yo y todos los hermanitos de narices, justo, para que todos los vayan a ver, ¿ya? Así que, les esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!